Hay una raquireña que me tiene penando Hay una raquireña y que me pone a sufrir Hay una raquireña que me tiene penando Hay una raquireña y que me pone a sufrir Si no la miro, su ausencia me hace daño En cambio si la miro, es pobrecito de mí Si no la miro, su ausencia me hace daño En cambio si la miro, es pobrecito de mí Linda raquireñita y la luna y las estrellas Linda raquireñita y por ti yo alcanzaré Linda raquireñita y la luna y las estrellas Linda raquireñita y por ti yo alcanzaré El sol, el cielo, las nubes, los luceros Con tal que tú me quieras estarán a tus pies El sol, el cielo y las nubes, los luceros Con tal que tú me quieras estarán a tus pies Música Linda raquireñita y cuando me asomo al alma Ay linda raquireñita y donde se ve tu casa Linda raquireñita y cuando me asomo al alma Linda raquireñita y donde se ve tu casa Me da de todo, me siento como raro Y en espera que salga se me va la mirada Me da de todo y me siento como raro Y en espera que salga se me va la mirada Linda raquireñita y tal vez te estoy queriendo Linda raquireñita y desde la misma escuela Linda raquireñita y tal vez te estoy queriendo Linda raquireñita y desde la misma escuela Seguramente desde que nos pusieron Aprender las vocales con la misma maestra Seguramente desde que nos pusieron Aprender las vocales con la misma maestra Linda raquireñita y cuando me asomo al alma Linda raquireñita y en fin si no se puede Linda raquireñita y en fin si no se puede Linda raquireñita y en fin si no se puede Por mi despida y no se sabrá tu nombre Con eso ni tu sufres ni tampoco yo sufro Por mi despida y no se sabrá tu nombre